Porque brillas, más que una estrella ideal Que fuego artificial, te doy todo mi amor Tú eres perfecto, aunque tengas fallas Tres afecto, aunque estés de malas Y estoy lejos, tan solo pienso en ti ¿Por qué? Tú eres mi hogar, mi hogar En donde estés, da igual Eres el sitio en donde puedo descansar Tú eres mi hogar, mi hogar Tú eres mi hogar, hogar ¡Denle la bienvenida a las artistas! Un diamante que las uves limpiará Si la noche alumbrará Luz cual me hiciera ya al brillar Veo tu brillo, entre las tinieblas Estás conmigo, sin que lo merezca Y por eso, yo te daré mi amor ¿Por qué? Tú eres mi hogar, mi hogar En donde estés, da igual Es el sitio en donde puedo descansar Tú eres mi hogar, mi hogar Mi compañero perfecto Siempre juntos es perfecto Mi apoyo en todo Uno para el otro Y Dave, ¿dónde estás? Esas manos mueve ya Si voltean van a descubrir Mi papá está ahí ¡Suscríbete al canal!